Hola a todos, espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal. Hoy estamos en Carefour y como siempre veremos muchas novedades y tendencias de decoración para nuestro hogar. Por ejemplo, para decorar las paredes tenemos este modelo de espejo redondo, precioso, cuesta 14,99, los laterales son de bambú y se ve muy bonito y además yo creo que aporta un toque acogedor a cada hogar. Luego también tenemos otro modelo rectangular, cuesta 21 euros, es un poquito más grande y se ve muy elegante este modelo de espejo, a mi personalmente me gusta mucho. Lo podemos colgar en la pared o también dejarlo así como apoyado sobre un mueble, eso ya depende de la imaginación de cada persona y según la decoración de cada hogar. De todas formas también tenemos por aquí otro modelo a 13,99 en color negro con una cuerda preciosa e ideal para colgarlo en la pared o también otro espejo redondo, un poquito más grande, cuesta 24,90 y se ve muy elegante. También es muy fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración y este modelo también lo podemos apoyar sobre un mueble ya que es una de las tendencias y así se ve precioso. Los cuatro modelos son muy bonitos pero el que más me ha gustado es el primero con los detalles de bambú. Luego también en la parte de abajo tenemos diferentes modelos de marco de foto como por ejemplo el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, cuesta 5,99. También se ve muy bonito, muy de primavera-verano pero además el mismo modelo también lo podemos encontrar en verde oscuro. Este modelo no se puede colgar en la pared ya que no tiene el gancho pero lo podemos comprar por separado y sujetarlo nosotros. Luego también tenemos otro modelo con los detalles en azul, precioso este modelo, está a 5,99 y yo creo que todos los modelos se ven muy interesantes y están muy bien de precio. Y para completar a 8,99 tenemos caja de madera ideal para el té, cuenta con 6 compartimentos y la parte de arriba lo que es la tapa es transparente. De esta forma podemos ver qué infusiones tenemos, cuál tenemos que reponer y ya sabéis lo típico ¿no? La verdad es que se ve muy bonita, no pesa demasiado y tampoco ocupa mucho espacio. También puede ser una idea de regalo, un marco de foto con esta cajita, yo creo que queda genial. Luego a 9,99 tenemos este modelo de bandeja con dos asas, también muy práctica. Las bandejas se utilizan muchísimo y además también las podemos utilizar como unos elementos de decoración. En la parte de abajo a 14,99 tenemos otro modelo de bandeja, la verdad es que es preciosa y también la podemos completar con el marco de foto que vimos al principio. En verde claro se ve muy bonita, al mismo precio también tenemos otro modelo con detalles en azul y florecitas. Tanto una como otra se ve muy interesante, a mí personalmente me gustan todas. Y ahora continuamos con la siguiente novedad, cuadro metálico muy creativo, cuesta 25,90, lo veo un poquito caro y es muy fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración, se ve muy interesante. Luego también tenemos otro modelo de espejo precioso, cuesta 9,99 en dorado mate, me gusta mucho. También podemos colocar dos o tres juntos. Pero además el mismo modelo de espejo también lo podemos encontrar en plateado, eso ya depende del gusto de cada uno o según la decoración de cada hogar, siempre lo comento. Luego a 9,99 tenemos otro modelo de cuadro metálico en dorado, este modelo ya no es mate, tiene un poquito de brillo pero no demasiado. Lo veo muy bien de precio ya que es un cuadro bastante grande. Luego a continuación también tenemos diferentes modelos de alfombra vinilo, cuesta 26 euros y mide 50 por 110 centímetros. Es antideslizante y está disponible con diferentes diseños, colores, ya sabéis, según la decoración de cada cocina y ya que yo la veo ideal para la cocina. Me gusta mucho esta combinación de colores, opinar debajo del vídeo, qué combinación de colores os gusta más a vosotros. Bueno y ahora continuamos con más novedades muy interesantes como por ejemplo a 9,99 portabelas, precioso, se ve muy elegante con una copa de vidrio transparente en la parte de arriba. También está disponible un poquito más grande a 14,99. Se ve precioso y además este modelo de portabelas lo podemos colocar en el suelo, al lado del sofá, en un escalón, sobre un mueble o donde quiera cada uno. Creo que se ve muy bonito. También puede ser una idea de regalo, por qué no. Y también lo podemos utilizar como un elemento de decoración para colocar algunas piedras, conchas dentro o plantas artificiales o según la imaginación de cada persona. También lo podemos utilizar con las velas estas que funcionan con pilas, más adelante veremos algunas. Me encanta este modelo de portabelas. O también a 4,99 podemos encontrar diferentes modelos de ramas artificiales. No necesitan cuidados, no hay que regarlas ni cuidarlas, simplemente limpiar de vez en cuando un poquito el polvo con un poco de agua y jabón y suficiente. Luego a 3,99 tenemos este modelo de plato con forma de una hoja, precioso. Y además también lo tenían en otros colores, en verde, en algunos más y en diferentes tamaños, pero ahora mismo creo que solamente les quedan estos. También podemos encontrar este otro en color amarillo. Se ven muy bonitos, pero yo los veo como más para el otoño, ¿no? Pero bueno, que también se pueden utilizar durante el verano, eso ya según el gusto de cada uno. A 1,49 tenemos una bolsita de piedras decorativas, más oscuras, más claritas, según para qué las vamos a utilizar. Pero siempre se ven preciosas, sobre todo con las plantas. A 4,19 tenemos este modelo de hoja, ideal para colocarla en el centro de mesa, decora muchísimo. Yo tengo una en color verde con detalles en blanco y la verdad es que es muy bonita. Luego también a 7,99 tenemos este modelo de vela en un vasito así de cerámica. Su duración es de 40 horas, son muchas horas y la podemos encontrar con diferentes aromas. También la veo bien de precio, ya que el vasito de cerámica luego lo podemos utilizar para otra cosa. Luego también a 3,99 tenemos otro modelo de vela perfumada en vasito de vidrio con relieve, el vasito muy bonito. Y también luego lo podemos utilizar como un portabelas para las velas pequeñitas de Ikea o de cualquier otro sitio. Otro modelo más pequeño a 2,49 también se ve precioso. Y además las velas de Carefour a mí me gustan mucho, duran bastante tiempo y están muy bien de precio. Lo que os he comentado antes ve la LED que funciona con pilas, está a 3,90 y también puede cambiar de colores, ya que en la parte de abajo cuenta con unos botones. Y también podemos encontrarla un poquito más grande a 4,90, ideal para colocarla en el suelo, en la cocina y la podemos dejar encendida toda la noche. A 7,99 a muy buen precio tenemos esta tabla con 3 cuencos de cerámica y cucharitas de bambú, ideal para los aperitivos, salsas y cositas así. También tenemos otro modelo al mismo precio, es así un poquito diferente, precioso, me gusta mucho. Y luego también tenemos otro modelo a 6,99 con una tabla de bambú y vienen 3 cuencos de cerámica. Y lo que son los cuencos también son aptos para horno y lavavajillas, un detalle muy importante. Sujeta puertas a 6,99, está disponible en gris, negro o marrón según la decoración de cada hogar. También podemos encontrar muchísimos modelos de velas a muy buenos precios. A 9,99 tenemos este modelo de farolillo con una vela LED, funciona con pilas, se ve precioso, la estructura es metálica en dorado mate, también cuenta con un asa y los laterales son de vidrio transparente, ideal para las familias que tienen niños pequeños, así no hay peligro por las velas. Luego también en la parte de arriba tenemos más elementos de decoración como por ejemplo este modelo de reloj redondo, cuesta 10,49 y es bastante grande, ideal para colocarlo en la pared de la cocina o en cualquier otro sitio. Y luego también a 5,99 tenemos reloj de arena de vidrio transparente con detalles en dorado, se ve muy elegante y yo creo que un reloj de arena siempre aporta un toque muy acogedor a cada hogar. Opinar debajo del vídeo si os gustan los relojes de arena o no. Continuamos con la siguiente novedad, a 12,99 tenemos este jarón precioso con detalles en azul muy bonito, también lo podemos colocar sobre un mueble o en el suelo con flores naturales o artificiales. En la parte de arriba también tenemos otros modelos a 9,99 en diferentes colores con detalles metálicos. Otro modelo a 12,99 un poquito más alto en tonos azules, también se ve muy elegante y muy fácil de encajarlo en cualquier tipo de decoración. A 9,99 tenemos este jarón precioso o por ejemplo el más pequeñito a 8,99. Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las novedades, espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o alguna cosita en especial o habéis cogido alguna idea para vuestro hogar o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, chao, chao.